Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas semanales del amor. Y bueno, como siempre, vamos a empezar por el signo de, por el grupo, disculpa, de Cáncer, que ya está en una relación y después nos iremos con el grupo de la gente que está, pues así, solterita. Vamos a ver, Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien y que esta lectura de hoy, que te aporte, que te oriente. Y bueno, vamos allá, empezamos. Lo siento mucho por los ladridos de fondo, en fin. Vamos allá, Cáncer, que ya está en una relación o en convivencia, casado o lo que sea, ¿vale? Aplicado a tu situación. Vamos a sacarte una cartita del oráculo del amor. Recuerdos, ¿vale? Que aquí hay alguien, signo de Cáncer, que está, que está viendo las fotos, que está viendo ciertas cosas. Bueno, lo típico, ¿no? Es revivir un poquito lo que ha sido esta relación en sus inicios y todo este tipo de cosas. Alguien aquí está realmente, yo tengo ya de por sí la energía de una persona que está viendo tu foto, que está viendo signo de Cáncer, lo que ha habido hasta ahora, lo último que le has escrito, está cambiando lo que es la foto de su móvil y ha colocado, por ejemplo, tu imagen como de fondo. Entonces, pues tenemos las energías. Esta es una persona como que realmente está un poquito receptiva, bastante sensible en este ámbito de esta semana. Dos energías, signo de Cáncer. Un evento va a cambiar esta situación. Toda esta relación va a cambiar mediante un evento de esta semana, porque aquí hay alguien que está regresando y cuando está regresando se va a ver con una puerta cerrada. Esto como si es una amiga rara que siempre se metía en esta relación y de repente regresa, pero que la puerta está cerrada ya. Es como que se te hizo tarde ya, como que ya chapamos. Tenemos las energías de ciertas cosas que están regresando, de que aquí hay alguien que se da cuenta de que te mereces más. De lo que realmente te ha ofrecido hasta ahora. Esa porque desde hace un tiempecito está muy ocupada la pareja porque está mejor que en sus quehaceres, con su vida rutinaria, cotidiana. Y ha habido una flojera quizá. Tampoco vamos a ir aquí a por lo raro raro. Con la carta del colgado en el amor viene a ser muchas veces ese sacrificio. Eres una persona mejor que ha sacrificado mucho en el amor. Eres una persona que se ha callado mucho la boca, que eres una persona que se ha bajado muchas veces del burro, en plan a lo mejor incluso cuando tú tenías aquí la razón y que te tocaba discutir y que tenías, estabas, oye, en tu derecho dijiste, bueno, voy a dejarlo pasar como que pa' qué, ¿no? Porque no querías a lo mejor enredarte con estas situaciones. Entonces, el 2 de copas muchas veces es eso de hagamos lo que hacíamos antes. Irnos al cine los viernes, salir a dar una vuelta con, yo qué sé, con los niños, no sé, el querer hacer algo. Una energía de muchísima armonía, de querer recuperar esta armonía que teníais antes. Una energía de hablar, de decir realmente lo que hay. Muy romántico todo, de verdad, muy romántico. Finalizamos un conflicto. Puede que haya sido un conflicto en el aire, tampoco hace falta que digamos que aquí ha habido una pelea y tal. Total. El 7 de bastos, aquí ya estamos hablando de una persona que muchas veces con una actitud un poquito arisca. De una persona, si no de cáncer, que muchas veces, pues vamos a decir, la gente que hay a su alrededor la está atacando con su opinión o a ti. Te están diciendo, pero qué tonta eres, para qué has vuelto, qué tonto eres, no sé qué. Gente de esta, qué opina, gente que dice, gente que te carga. O a la pareja, aplícala a tu situación. Eso es verdad que hay mucha envidia en esta relación. Hay mucha envidia y como me ha quedado aquí dos energías de copas, puede que la envidia es que venga de parte de alguna familiar o algún familiar. Para algunos, obvio. El 4 de copas al final, estas no, acá hay alguien que se quiere vengar, acá hay alguien que se quiere vengar, acá hay, bueno, vengar o traicionar. Una persona te la quiere, pues, no sé cómo llamarlo de manera educada, te quiere fastidiar, ya, vale, vamos a decirlo así. Con un 4 de copas, signo de cáncer, estás con aquello de qué es lo que yo estoy haciendo que me está llevando a la misma situación siempre. El 4 de copas ya es un, qué aburrida te me estás haciendo ya. A lo mejor con esta envidia es que te veo hasta un poquito ridículo, ridícula ya. Aquí hay una energía de, no sé, de, vamos a decir, de estar meditando un poquito acerca de todo esto, pero es que ya es un desganar, ya es un aburrimiento, ya es un, quita. Mira, signo de cáncer, disculpa, que tengo la garganta un poquito rara, oye, fíjate, te ha quedado un 5 de copas, un 5 de oros y un 5 de bastos, un 5 de bastos. Mira, va a haber una situación en la que va, vamos a decir, esta semana en esta relación como que te están diciendo mucho cuidado con lo que estás diciendo y mucho cuidado con lo que está diciendo la pareja, porque aquí hay una energía de cierta charla acalorada a la hora de querer llegar a tener la razón en algo. Puede que esto a ti te vaya a generar cierta duda y que al final estés con esta energía del 5 de copas, que es cierta, bueno, a qué decir, ya está, si al final, no sé, si al final, pues esta gente quiere alejar a mi mujer de mí, a mi marido. Una energía de pérdida, una energía de renuncia también, por lo que sea. Yo lo que te voy a decir, signo de cáncer, que yo espero de todo corazón que todo esto sea por asuntos económicos, por ejemplo, que tú querías irte, pues yo que sé, de vacaciones en este octubre, de repente que no vas a ir por la situación económica porque hay muchos gastos, porque hay muchas cositas, como hay un bloqueo un poquito así leve, vamos a decir, a nivel económico y como que tú estás un poquito como que no estás de acuerdo en cómo la pareja a lo mejor está gestionando su dinero o yo que sé, porque aquí hay una energía de ahorros también de estar llegando a tocar un poquito los ahorros. Pero es que fíjate, esto va a ser algo puntual porque luego se te viene un comienzo espectacular. Claramente yo no soy nadie para que te venga a decir, no estés así, no estés así, al fin y al cabo tú eres el que está en el ojo del huracán, pero que esta situación se está repitiendo para que se haga de otro modo, que al final lo logras. Y por eso se da esa energía de aventura, de comienzo nuevo, muy, 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 con mucha abundancia. Que os aplique a todos al menos esa parte. Signo de cáncer, déjame saber allá abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los cáncer solteros. Uy, uy, uy. Cáncer soltero esta semana, a ver qué tiene. Cáncer soltero esta semana, mira qué rápido. Bueno, niños. Los niños. Dice que tu vida, amor, estás siendo afectada por los niños. Puede que ahora mismo a lo mejor estés luchando por tus hijos, ya sea en los juicios o en el banco, lo que sea. No sencillamente tú, a lo mejor que tienes hijos y antes de conocer a una persona, pues que te lo piensas muchas veces. Dejando esto aparte porque no todo el mundo aquí tiene hijos. Aquí hablan de una relación en la que una persona quiere ir contigo al siguiente nivel. Tenemos energías de casarse, de pedirte, de hincar la rodilla. En fin, para un grupo de vosotros. Mira, signo de cáncer. Aquí tengo la energía de que una persona está sintiendo que su vida se le está viñendo abajo. De que una conexión que tiene contigo se está viñendo abajo. De que ya está, se terminó, se acabó. Esto es un caos. Esto es un caos. Su conexión hacia contigo. Porque para serte así sincera, aquí yo no te veo. Aquí no te veo signo de cáncer. No sé qué estás haciendo con tu vida. Yo aquí no te veo. Energías de caballero de bastos. Una persona de Aries Leo Sagitario o no, porque es una energía y ya está. Esto es una energía de una persona que de repente de la nada, porque sí, reaparece en tu vida. Reaparece y puede que sea una persona con la que viviste cierta ruptura o cierto alejamiento recién. Porque está muy recién esto. Veo unas energías hasta altas horas. Veo que es una persona realmente su energía es explosiva. Yo veo que su energía es muy explosiva. Mucho cuidado de esa gente que piensa y actúa. Bueno, piensa. No sé, se deja llevar por lo que es la pasión esta. Y la pasión lo es a la hora de comer, a la hora de discutir, a la hora de bailar. Porque no has visto alguna vez que hay alguien que baila y dices, me aparto, que me va a sacar un ojo. Pues lo mismo. Es esa pasión. Tampoco hace falta que sea en la cama y ya está. Hay alguien que te piensa mucho. Muchísimo. De manera exagerada, como se está diciendo aquí, el pensar y el pensar y el pensar. Pero bueno. A ti no te veo. ¿Qué quieres que te diga? Tú quizá ya te has ido de esta situación y dices, ya está, ya no voy a estar. Pero que tenemos las energías de otra persona. A lo mejor que te está ayudando a equilibrar tu situación económica. Como si es cobrar, como si es recibir algún tipo de pensión o lo que sea de tus hijos. Como te he dicho antes. O sencillamente, pues estás viviendo. Tu energía está enfocada en mejorar tu situación económica. Que lo estás logrando. Pero que también aquí esa persona que te está ayudando. No sé, se te está insinuando. O es una persona que te ha echado del ojo. Pero que, espérate sentado, cáncer, te lo digo como tal. Al menos esta semana no se está viendo un comienzo sólido de ninguna relación. Aunque sí se está viendo gente que regresa, gente que está, pero que tú también tienes que estar así. En fin. Pero bueno, yo te veo comenzar una relación. Te veo comenzar una relación más adelante. Uy, sí. Más adelante te veo comenzar una relación. Sí, señores. O al menos, vamos a decir, va a comenzar una amistad interesante. Con este hombre o esta mujer de aquí, de oros probablemente. Y la otra persona que la tenemos aquí, una energía del 10 de espadas. Es que para ella es una pesadilla. Es que para ella es ese, ¿no? Que tú conozcas a otra persona. Que tú estés con otra persona. Que tú estés quedando con otra persona. Esto es, es una persona que no sé. Es como que estás muy ajeno a todo esto, signo de cáncer. No sé, déjame saber qué estás haciendo. Que para estas, que no estás. No sé si me llevas el ombligo tapado, pero es que no estás. Estás muy ajeno a esto. Te lo digo como tal. Y es como que la gente está a tu alrededor haciendo cosas. La gente quiere cosas. Pero tú dices, vale, 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 que os vaya bien. Yo aquí estoy. Te veo muy ajeno. Tu energía se siente muy bien. Al menos a este grupo la verdad que se siente muy bien. Que os cunda y que os abunde. Pero que hay mucho movimiento a tu alrededor. Hay mucho movimiento a tu alrededor. Y tú estás que ni te inmutas. A que ve, que hagan lo que quieran. No sé, cáncer. Más adelante ya te digo que vas a comenzar algo serio. Serio, más bueno. De esas relaciones que van a ser muchas veces perfectas. Pero que antes hay que liberarse de cierta cosa o aclarar algo. Porque hay una persona que considera que sin ti se le viene el mundo encima. O no sé, es un caos. Un poquito caos. En fin. Cáncer para la gente que va a coger el coche esta semana. Mucho cuidado. No por lo que sea. Porque hay gente. Ya sabemos que hay unos cuantos kamikazes por la calle. Mucho cuidado. Porque podrían rozarte o lo que sea. Dios no quiera. Pero con ojo. Y en ese caso a lo mejor tú vas a llevar tu coche a arreglar. Y ese mecánico, esa mecánica o el del seguro. Lo que sea. Va a haber un clic. Ya lo verás. En fin. En signo de cáncer esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.